Música Los legisladores de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia recibieron al magistrado suplente de la sala tercera Rafael Segura y a Marianela Corrales, jueza penal juvenil, quienes expusieron el modelo de la red de mentores juveniles comunitarios para la población menor de edad en conflicto contra la ley. ¿Qué es lo que se espera de este mentor que acompaña? Porque para lo jurídico ya lo tiene en el abogado, es que acompañe, que dé ese apoyo, que es la persona que se convierte en un referente para esa persona. En los modelos, digamos, eso es lo que se esperaría. ¿Qué esperamos? Que de aquí a seis meses ya el piloto ya haya arrancado y ya nos dé el resultado. El proyecto cuenta con el respaldo de UNICEF y en los próximos meses iniciará el plan piloto en las provincias de San José, Cartago y Limón. De visitar el centro juvenil Surquí y como usted bien lo dice, son jóvenes que están ahí por incumplimiento. Sin embargo, son jóvenes o que vienen de muy lejos y entonces no tienen un apoyo. Yo estuve conversando con algunos, cuánto hace que alguien lo visita de su familia, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaron? Hace como seis meses, ¿verdad? O sea, ¿eso tiene que ver con la lejanía o tiene que ver con la falta de recursos? Entonces, en este caso, ¿cómo se podría hacer con este mentor o esta mentora? O sea, ¿quién podría hacer si no existe el apoyo familiar? Si existen estas condiciones, si esto aplica para estos jóvenes o aplica antes de que haya una sentencia. O sea, ¿cuál es el momento apropiado y esta intervención y quién podría hacer este apoyo? Gracias. Rara vez, cuando se hace un juicio en adultos, el imputado llega solo. Llega su familia, llega alguien, llega la novia, llega la esposa, llega los hijos. Curiosamente, hemos tenido procesos donde un joven se ha sometido a todo el proceso y ha resultado condenado yendo solo siempre. Quien va solo a un proceso penal juvenil con 16, 17 años, tiene pocas probabilidades de cumplimiento porque no tiene apoyo familiar, no tiene contención externa, no tiene quien lo ayuda con las cosas básicas. Cumplir, someterse a un proceso penal es cansado, es pesado, supone estigmatización. Adicionalmente, el cumplir las sanciones no solo requiere del esfuerzo personal de la persona menor de edad infractora, también hay un serio, todo un contexto, el contexto de recursos económicos, de apoyo, de empleo, de regulatorios. Nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que muchas opciones procesales podrían estarsele negando a algunas personas en proceso penal, hombres y mujeres, precisamente por la falta de acompañamiento. Los especialistas penales señalaron la importancia de proporcionar a los menores en conflicto con la ley el contar con el acompañamiento ideal para el cumplimiento de las sanciones, pero esencialmente de reinserción a la sociedad. Gracias por ver el video.